Música Hola, somos de la promoción Muhammad Yunus de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federico Villarreal Y los invitamos a vivir este grato momento junto a nosotros en el auditorio del Colegio San Agustín Música Y todo esto gracias a APG Graduaciones Para vernos en vivo solo tienes que seguirnos por Facebook o entrando a la siguiente dirección Música 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 Música